...con Carolina quien va a dar el tijeretazo del día. Se lo lleva Esther Lanusa, mi amor, que ella a cómo de lugar quiere ser famosa. Imagínense ustedes que ha utilizado uno de los programas más prestigiosos que tenemos en Univisión para exhibirse y para tratar de quitarle el puesto a una muchacha que sí realmente quisiera demostrar que es buena, ¿verdad? Ella agarra y participa en el certamen de... Mi senadora de la República Deportiva. Mi senadora, y ella nos está demostrando, Tania Charly, que quiere ser famosa a cómo de lugar. Quería cantar y no la pegaron, porque no la han pegado. Ellas no habían firmado un contrato en el verano. Este verano estuvieron en Miami y firmaron un contrato, disco, ¿qué pasó? Ella quiere ser famosa a cómo de lugar, ya te lo dije. Debería de oficializarse y la venenosa se debería de cambiar el nombre, no la venenosa, sino la envidiosa. Señores, nosotros regresamos como siempre.